¡Paparapá! 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 Voy a contarte mi vida en esta oficina metida, este tío es mi jefe, Paco se llama el cabrón! ¡Paparapá! 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 Aunque tuve muchos años, estudiando una carrera, termine aquí trabajando, en una empresa cualquiera, con un sueldo miserable, y con un contrato precario, todo se lo aguanté, todo para poder a mi niño mantener. Madre soltera soy yo, y es que usted se aprovechó siempre de mi situación. Nunca me queje por el trabajo, ni por un sueldo tan bajo, que no ha llegado el momento, en que yo como un huel me canto, porque usted me está acosando, y eso no se lo consiento. Mi dignidad está por encima de este puesto laboral, por eso una denuncia tiene usted ya, que yo soy más digna que la misma reina. Y a mi mamá me cobrará un hombre sin que lo consienta yo, por eso aquí tiene mi carta de dimisión, en el juicio no veremos, y su dinero yo ya no lo quiero, machista, cabrón. ¡Gracias! 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 Cada día no levanto, ni siquiera, cada día no levanto, cada día no levanto, cada día no levanto. Cada día me levanto, y es que nunca se me olvida, tanta injusticia por medio, tanta rabia contenida, ¿Cómo pueden ser tan fríos mojarse de nuestra justicia? Para así evitar que lo puedan condenar y quedar en libertad Como yo soy un menor no me pueden acusar, viva la constitución Marta que corría por la calle con su risa de inocencia ¿Qué mal pudo haber hecho esa niña para perder así la vida? Yo es que no puedo creerlo Mientras que a ti que le han robado el derecho a vivir Que ha sido el culpable de esa traición Espero no quede libre de este cargo Y aunque a él te ampare agarrándose a tu juventud Llegarán aquellos que al fin te condenarán Con la justicia divina Y en su retiro Marta del Castillo consiga la paz ¡Gracias! 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 Hoy no se puede ni sentar Toda la noche sin dormir Y a los ranas le decían así La, 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 la La, 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 la Mi ordenador el jueves se me abrió Le dije al chaval que me lo vendió No sé de qué Porque yo con los ordenadores No me llevo nadie bien Y me dijo Si se te ha quedado cortado Es que algún virus habrá infectado La memoria del sistema Y lo tienes que quitar Porque eso puede afectarle Y le dije yo Con un frenador voy a echarle Siempre que el jefe no mira Felías con los fosquitos Jartándote de doritos Con la panza llena amiga Estás hinchada, hinchada, hinchada Y no hay que comer bien Lechuga, lechuga Apuntala en la vieta La vieta, la vieta Deja ya las tropetas La gorda, la gorda No para de tragar Salgo del trabajo Llego tarde a casa Y hago la colada No queda alegría Y así todos los días Yo no entiendo nada Ya mi braga limpia No me quedan tan Y ahora que me pongo No me pongo nada El chochete al aire Siempre al aire El fresquito que me da No veas tú que gustó Cuando pasó Por los chorritos de hervía A mi suegra no la puedo ver Y quiere cenar en mi casa A mí me tiene negociada Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre viene igual de desaliñada Mi suegra tiene el bigote largo Pelos en las orejas Y le canta al sobaco Las uñas son como los mejillones A mí me tiene ya hasta lo que rima Le quiere el aliento a pepino La han puesto en el frenillo Un ambientador de pino Roca que se queda hasta traspuesta La neta dura corre pa' la puerta Mi suegra con ese bigotillo Que tiene tan divino Me barre todo el piso Las uñas son cuidadas y muy largas Me da la mano y raca hasta la parda Me encanta el aliento de mi suegra Hablándome de cerca Me quita hasta la alergia Su tienda dura es tan educada Que cuando romcase ¡Esa pa' allá! Porque, porque Los domingos por la tarde me abandonan No te importa que me quede en casa sola Porque, porque No me llevas al ensayo alguna vez Quizás, quizás Tú me engañas cuando vas de carnavales Nunca ensayas y te metes en los pares Porque, porque Siempre me vienes con el mismo cantar Yo, los carnavales Los aprendí En los pares de fe Ya se termina mi actuación Mi corazón se queda aquí Desde esta tabla Hoy el trabajo terminó Mami, con nada nunca acaba Sigue en la casa La que primero se levanta de la cama Y en sus labores le pilla la madrugada Más su familia no la Avalola nada Esa mujer que te ofreció la vida entera Siempre cuidando de su esposo y de la abuela La que prepara el desayuno a su chiquillo La que prepara el desayuno a su chiquillo Para ir a la escuela Por eso mi tipo de carnaval Es para ella Prepara ella Prepara ella